Música Me miras así, y siento con el alma como me derrito ¿Qué quieres de mí? Si tú controlas todo corazón y ritmo No intentes saber, las puertas solo abren cuando es el momento Deja todo así, vivamos la experiencia más allá del tiempo Dame algunas cosas que te quedan Un día que nunca termine, y despedirme con el sol Dame algunas cosas que te quedan Un día que nunca termine, y despedirme con el sol Me miras así, y siento con el alma como me derrito ¿Qué quieres de mí? Si tú controlas todo corazón y ritmo No intentes saber, las puertas solo abren cuando es el momento No, deja todo así, vivamos la experiencia más allá del tiempo Dame algunas cosas que te quedan Un día que nunca termine, y despedirme con el sol Dame algunas cosas que te quedan Un día que nunca termine, y despedirme con el sol Dame algunas cosas que te quedan Un día que nunca termine, y despedirme con el sol Dame algunas cosas que te quedan Un día que nunca termine, y despedirme con el sol Oh, 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 oh Gracias por ver el video.